Para hallar el mínimo común múltiplo nos preguntamos, ¿alguno de estos números se podrá dividir de forma exacta entre 2? Sí, ¿verdad? 20 entre 2 es 10 y los que no se puedan entre 2 solamente bajan. De nuevo entre 2, porque se puede todavía. 10 entre 2 es 5 y los que no se puedan entre ese 2 bajan. Ahora acá ya ninguno se puede entre 2, pero sí entre 3. 5 entre 3 no es exacto, baja nomás, pero acá sí. 15 entre 3 es 5 y acá entre 3 es 3. De nuevo, 3 entre 3 es 1 y los que no se puedan solamente bajan. Ahora acá ya ninguno se puede entre 3, pero sí entre 5. Acá entre 5 es 1, acá también y los 1 solo bajan. Y cuando al final así quedan puros unos, ahí termina y la respuesta sale de multiplicar lo que quedó por acá. 2 por 2 es 4, por 3 es 12, por 3 es 36. Y 36 por 5 resulta 180 y esta sería la respuesta.